Luciana Fuster y todas las veces en las que se metió con los novios de su amiga Flavia Laos Luciana Fuster está ahora en el ojo de la tormenta tras ser fuertemente vinculada con Patricio Parodi tras protagonizar un chape en la academia no formato de estos guerra los rumores de un posible romance se incrementaron luego de que los chicos royalties hace unos días fueran captados por las cámaras de amor y fuego mientras Patricio Parodi pasaba a recogerla y la llevaba al canal de Pachacamac ante esto vamos a recordar las veces que Luciana Fuster se metió con los novios de Flavia Laos pues esta no sería la primera vez allá por el 2017 la joven influencer Flavia Laos mantuvo una relación amorosa con Emilio Jaime ambos se fueron de viaje muchas veces incluso Flavia Laos conoció a los padres del cantante así lo declaró en una entrevista Flavia ya conoce a mis padres nuestra relación marcha bien declaró Emilio Jaime en estos años sin embargo su romance no duró mucho y a los pocos meses terminaron ante esto Emilio Jaime le deseó lo mejor a Flavia Laos solo un año después de su ruptura su queridísima amiga Luciana Fuster hizo publicó su romance con Emilio Jaime pues publicó unas fotografías en Piura y hasta videos besándolo en una entrevista de ese mismo año Emilio Jaime comentó que tuvo que dejar de seguir a Flavia Laos porque Luciana se lo prohibió y ahora tres años después Lucianita está de nuevo vinculada al ex de Flavia Laos es Patricio Parodi y aunque ambos han negado que exista un romance pues al parecer la realidad es otra ante esto Flavia Laos confía en que su amiga Luciana Fuster respete los códigos de amigas pero creo que con este historial es lo que menos va a ser no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video